Comunidad del sector de Simón Bolívar se ha visto perjudicada ante la ola invernal que viene registrándose en Ocaña. Dos familias se encuentran en riesgo tras el derrumbe de la parte lateral de una de las viviendas en donde residen dos adultos mayores, pues este poco a poco se ha ido desplomando. Desde hace un año la Administración Municipal ha prometido ayudarlos, pero esto solo ha quedado en palabras. Sí, así este, pues hace poquito más de un año que se fue a un barranco aquí y la señora de aquí abajo también les va a ir a la casa a ella, ¿no? Se le entra el agua para adentro, también fue. Y quedaron a venir y esta es la hora que no apareció ninguno. Y se está viendo todo este lote. Es que quedaron a venir a mirar para unos ladrillos en cemento y varillas esos que se necesitan. Y esta es la hora y no aparece ninguno. Pues ese es el problema, lo tenemos hace un año, fuimos a la alcaldía, nos quejamos, a veces nos ayudamos a hacer el muro. Y estas son las alturas que no han venido, ni han vuelto, ni nada. Ahí nosotros esperando. Y hay una emergencia, se nos presentó ahorita, miren que se nos vino. Y el vecino de arriba, pues está que se viene también y es una gente, son de tercera edad los que viven ahí vecinos. El peligro en el que se encuentran estas familias es inminente. Es por esto que piden una pronta intervención de la administración municipal. Que nos ayuden, que sea por ahora, que sea por el cemento y las varillas, que ya tenemos el ladrillo y la arena, pues me llegamos a conseguir a veces, la podemos conseguir. Que le atienden el llamado a uno, que uno es de tercera edad y uno necesita, uno es pobre, que lo ayuden para hacer más que sea el muro, para que no se vaya esto más para abajo. Pues uno se afana porque, dígame, se va el baño hasta la pileta de lavar, ¿no es cierto? Pues aquí puede que no por este corredorcito, pero entonces allí sí se puede cargar eso, entonces que va a hacer uno. Entonces que nos atiendan y que tengan misericordia de nosotros y que nos ayuden. Dos familias a la espera de que se cumplan las promesas dadas hace un año por parte de la administración municipal para la construcción de un muro de contención, ante el riesgo en el que se encuentran debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en Ocaña.